Comienza la fiesta más importante del estado, se trata de la Feria Tlaxcala 2018, que abre sus puertas este viernes 26 de octubre y durante 25 días ofrecerá a los asistentes una amplia gama de actividades para su entretenimiento y diversión. Posicionándose como una de las ferias más relevantes del país, los asistentes podrán disfrutar de más de 300 eventos artísticos, culturales, deportivos y taurinos, de los cuales el 90% serán gratuitos. Entre las actividades que más expectativas ha generado se encuentra el foro artístico, que contará con la presencia de Morat, Cañaveral, JNS, Anato Roja, Hash, Inspector, Aragán, Gilberto Glez, Moderato, María León, Bronco y Zoe. Todas estas presentaciones serán gratuitas. El palenque estará integrado por Carlos Rivera, Los Tigres del Norte, Dulce, Carlos Cuevas, Julián Álvarez, Banda MS, Napoleón, La Adictiva, La Arrolladora, Gerardo Ortiz y se realizará una mini tardeada con la actuación del grupo CD9. En el ámbito taurino, como es tradición, habrá corridas y novilladas en las que participarán toreros nacionales e internacionales como Antonio Ferrera, José Luis Angelino, Octavio García El Payo, Jerónimo, Angelino de Arriaga, Gerardo Sánchez, Juan José Padilla, Uriel Moreno El Zapata y Gerardo Rivera, entre otros. La gastronomía no se queda atrás y como cada año, los asistentes podrán disfrutar de los festivales del mole, del taco de canasta y del molote, las paellas, así como el encuentro de restauranteros turísticos, sabores de Tlaxcala. En la expo artesanal, de tecnología e industrial, los visitantes podrán encontrar una variedad de productos que se elaboran en la entidad como son la talavera, el barro bruñido, prendas textiles, entre otros artículos. Todos los días la feria tendrá sorpresas, pues contará con funciones de lucha libre, un espectáculo de motocross freestyle, una charrea de infantil, dos ferias de escaramuzas, los voladores de papantla, la expo Akai Anime Comic y espectáculos culturales de diferentes estados de la república y el mundo. Y como para la feria de Tlaxcala lo más importante son las familias, en apoyo a su economía se mantendrá el costo de entrada en 10 pesos para el público en general, mientras que para los infantes, adultos mayores y personas con discapacidad el acceso será gratuito. Para mayor información sobre la cartelera de eventos podrá consultar la página electrónica www.tlaxcalaferia2018.com.mx y en redes sociales como Facebook en Feria Tele X, Twitter Feria Tele X 2018 e Instagram Feria Tele X 2018. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.